Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Paz y quisiera aprovechar este video para contarles la experiencia que yo tuve con JH Importaciones. La verdad es que al principio dudé un poco de esto, pero una vez realizando mi pago para la membresía mayorista, mi capacitación empezó inmediatamente y desde el principio la verdad es que fue excelente. Toda la información que me brindaron fue muy clara, el trato que tuvieron conmigo fue muy bueno, así como estuvieron al pendiente de mí por cualquier duda que yo tuviera por más absurda que fuera y al igual que la lista de proveedores que me brindaron es muy amplia, la verdad es que hay mucha variedad de donde puedes elegir. Yo recomiendo 100% a JH Importaciones, muchas gracias a Jojave Hernández, la verdad es que esta oportunidad que me brindaron para emprender un nuevo negocio es muy buena, así que si estás viendo este video, yo digo que es la mejor decisión que puedes tomar. Gracias, saludos desde México. Gracias.